Oiga, y que me ataco de la risa. ¿Qué le pasó a la Yeri Mua? Y pues, miren nada más esta terrible cara. Yo siento que está igual con este filtro, o sin filtro, no sé ustedes, ¿no? Ella tuvo un live en donde pues estaba haciendo lo que siempre hace, maquillándose y contando chismes, que si el requesón, que si no, que si el este, que si el papones y demás. Y bueno, le estaba diciendo que se estaba maquillando como siempre, que ella siempre se maquilla, que nunca sale de cara lavada a la calle, pero rebeldes que creen. No sabemos, no sabemos por qué se le movió ese filtro, que yo sepa, no se puede cambiar nada más así, pero no lo sé, ¿verdad? No lo sé, a lo mejor soy ignorante en este aspecto, pero mientras ella les estaba platicando, pues se empezaron a poner en los comentarios de que, ¿qué pedo? ¿qué pasó? ¿qué tiene en la cara? Pues nada, nada, rebeldes en su cara, y pues resulta que en este en vivo a ella se le movió el filtro y aparece así, así como la están viendo. Este, de verdad que a mí me causó tanta, tanta gracia, y a ella le sale así como que espontáneamente de que, ay, ¿qué me, qué me pasó? No sé, y hasta se ve en un momento que se le tapa la boca, este, pues para que no se le vean más imperfecciones de las que ya se le ven con el filtro, ¿verdad? Con el filtro, aclarando. Entonces, lo que sí, este, quiero yo recalcar estas, esas, esas como bolitas que tiene aquí, digo, bueno, yo estoy cachetoncita, pero no se me hacen estas. Ella tiene aquí como, el día que yo la vi en la entrevista con Gus Grimmis Rebeldes, yo la vi así con unas bolitas aquí, yo no sé de qué sean, alguien me pudiera decir si son como los huesos del esqueleto o qué sé yo, ¿verdad? Este, pero ahí se le hicieron más, como que se le resaltaron más, y aparte le pusieron, no sé qué cara le pusieron, y ella pues rápidamente se tapa la boca para que no se le vean todas esas imperfecciones. Pero a ver, ¿tú qué piensas? ¿Jerry Mua se ve mejor así, sin filtros o con el filtro? ¿Con ese filtro, sin filtro o con el filtro que siempre usan? Cuéntame aquí en los comentarios, déjame tu comentario, que ya sabes que todos y cada uno los leo, y no se te olvide seguirme, darle like aquí, compartir, porque es mi nueva página de TikTok, ¿ok? Yo te veo más adelante en otro video, espero que te haya gustado este, pero platícame, platícame qué te parece a ti la personalidad tan espontánea de Jerry Mua. Te leo y te mando besos. Chao.